bien bueno que hay gente youtube bienvenidos que estamos aquí de vuelta con con asfalt7 hit no creo que no me había pichado mi teléfono así que de hoy no puedo creer que no me había pichado mi teléfono que estamos aquí con asfalt7 hit no creo que más de 87% de almacenamiento como sería que no elimina todo así que de hoy no me eliminan las cosas así que de hoy no me eliminan las cosas así que vamos a la copa 5 como ya hemos terminado la copa 4 se llama la copa 5 a la copa 5 to sortido pero también lo tenía que eliminar para hacer más videos así que vamos directo masia a la copa 5 to sortidos que hemos directo masia así que vamos directo masia van a caer acá pero por más que lo encuentren pues bueno así que de hoy hay una cosa interesante con el dice que tener un otro que es que van a subir tomadas el recto masia con este vehículo que necesitan este vehículo con este la moquina y callar con este la moquina y callar dole pese 4 super así como si directo masia con el la moquina y callar dole pese 50 menos 4 spider performance son metros aclaro proyecto más se ha con el lenguín y callar de la pese así como si es que no se mueva solo negro gustaría espero que mi teléfono no se mueva solo negro usted es como si directo masia de una especie es como si directo masia pero justamente con este vehículo justamente y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.